¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Titan Souls y bienvenidos al episodio 2, gente Sé que hace bastante tiempo que traje el episodio 1, lo que pasa que dejé la serie bastante parada Puesto que llegué a la zona de nieve y había un boss que me costaba muchísimo Y como ya sabéis estamos con Life in Hell y demás historias Y no pude continuar antes con el juego, pero por fin os traigo el episodio 2 por aquí En el que vamos a completar la zona nevada y la zona del bosque Aparte de esto, gente, quería comentaros que este episodio está sacado de dos streams diferentes Es decir, de dos directos diferentes, por eso me vais a ver con dos camisetas diferentes Es básicamente el motivo Y nada, people, lo dicho, zona nevada, zona del bosque, completamos ambas, nos cargamos Creo que son 5 bosses, si no me equivoco, en este episodio Y seguiremos en breve Poco más, canal de Twitch, abajo en la descripción os lo estoy dejando Donde casi todas las tardes estamos en directo Y poco más, gente Titan Souls, episodio 2 Espero que os guste Estamos aquí en la zona nevada WTF Uy Venga, me cargo aquí las bolicas No sé si esto hará algo, pero yo me las voy a cargar ¿Esto qué es? Ah, no es nada No le puedo pisar ni nada Qué raro ¿Para qué coño es esto? No puedo pasar, ¿en serio? Ah, sí, 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 sí Ah, y esto lo escala y todo Ándale, qué majo A ver Yo estoy cargándome aquí bolitas de nieve Porque sí, ¿sabes? A ver Vale, creo que aquí va a estar el primer boss De esta zona Vamos a comprobarlo, a ver ¿Qué es esto? Ah, es un ascensor No quería bajar Pero bueno No quería bajar, tío A la zona volcánica, tío Hostia Nada, nada Vámonos para arriba otra vez Quiero cargarme los jefes de la zona nevada Ya que estoy aquí Pues vamos a intentarlo Vamos a intentarlo, a ver Lo que no sé coño ¿Dónde accedo a los jefes? WTF Mira como patino Anda A ver Bájate por aquí Vamos para acá Mira, ahí hay un este A ver ¿Y cómo entro aquí? ¿No puedo? ¿What? Ah, que también te pide Cosas para poder acceder a ciertas zonas ¿En serio? ¡Buah! Pues tú me dirás No sé Vamos a venir para acá A ver Subo por aquí Mira, ahí hay una cueva muy grande ¿Qué es esto del suelo? No sé Vamos a entrar aquí A ver si es un boss ¿Tiene pinta de ser un boss? Sí Un yeti WTF Me fundió los plomos Ay, ay, ay Madre mía Pero qué cojones Hola Me ha atropellado Prácticamente me ha atropellado Macho ¡Buah! Tío Me cago en Y eso que hay que darle un toque Lo que pasa es que es en el culo Donde le tienes que dar Está jodido, eh Hola, que si te estrella a la pared Con las pelotitas te mata, tío Qué cojones Ay, casi Qué pena Ha rebotado muy para la derecha Si no lo podía haber matado ¡Buah! Como estés un poquito lento Flipas ¡Buah! ¡Hala! ¡Paa! ¡Buah! ¡Oh! ¡Oh, oh! Me mató Me estrelló contra la pared Macho Te tira las bolas Y te estrella contra la pared Qué cojones Es complicado acertarle, eh ¡Ay! ¡Si le está dando! ¿Qué? ¿Qué? ¿Me vas a decir que eso no le ha dado? Venga ya, hombre ¡Hala! Él ha rodado contra mí Yo contra él ¡Uf! ¿Qué? Qué puta mierda De Yeti Pero tío Es que cuando no te atasca una cosa Te atasca otra Tienes que tener 20.000 ojos ¡Me va a dar igual! Madre del amor hermoso, chaval Pero qué cojones me pasa hoy Estoy lerdo, eh Es que justamente te cae La fila De pinchos Donde vas a disparar la flecha Tócate los cojones, macho Ah, que no se puede pausar Me pica un oído Y no se puede pausar Porque al Yeti No le dé la gana Pues vale ¡Buah! Tío Vamos a ir por aquí arriba A ver qué jefe hay Me cago en el puto Yeti, tío Es increíble Hola ¿Hay alguien aquí? ¿No? Ah, igual aquí ¡Aaah! Sí que hay, sí What the fuck ¿Y dónde le tengo que dar a este? No lo sé, la verdad ¿Dónde coño hay que darle a este señor? Quiere matar No sé dónde hay que darle ¡Hala! Me he pinchado yo solo Y me falta uno Que tiene que estar por aquí a la derecha Según pone ahí en el mapa A ver Ah, vale Será este Pero es que a este no sé cómo entrar No Igual es cuando me carga el Yeti O vete tú a saber Espérate Ve a intentarlo otra vez ¡Coño! ¡No! ¡No, tío! Me vas a decir que no le ha pinchado el culo Venga ya, hombre ¡Casi le pillo! ¡Casi le pillo! ¡Qué pedazo de canalla! ¡Venga ya! Pues ¿cómo coño le tienes que clavar la flecha? ¿Le ha atravesado? ¿Le ha pasado por debajo las piernas? No lo entiendo La verdad Es increíble ¡Madre mía! ¿Te caen los hielos? ¿Te caen los hielos que dices? Venga Vamos a morir un rato ¡Hala! ¡Hala! Es increíble, tío Pero me has dado Yo no he visto que me diera, eh Muertos, me cago Eh, se me ocurrió una idea Y si yo hago aquí, así ¿Y eso para qué? ¿Hara algo? Oh Ah Ya sepa que es esto Ya sepa que es Claro Esto es para derretir la mierda esa de allá abajo Me cago en sus tripas, tío Eh, vuelve, vuelve a mí Claro, podemos probar otro boss Eh, le he dado al coco en un momento, macho Espérate, vamos a ver quién está aquí dentro A ver, a ver Oh What the fuck ¿Qué es eso, tío? Ahora que esto va a ser chungo, eh Es un pescado ¿Qué va a hacer el pescado? Ay, que me electrocuta el pescado ¿Dónde hay que darle? Ya sé dónde hay que darle Pero no va a ser fácil, eh Pero qué cojones, tío ¿Cómo le doy? Ah Super nice Me he metido al agua Y me ha electrocutado Hostia, cómo mola la culebra, tío Se habrá quedado abierto, ¿no? Es que si lo tienes que volver a abrir Menudo puto coñazo Vale, sí Mira, si se le ve la sombrita ahí Le veo la sombra Qué cojones A ver, según venga Me cambio Uff ¿Eh? Ya sé el truco Le hemos cogido el truco Espérate, déjala que venga Corre ¡Ay, su puta madre! Déjala, déjala que venga Que va a hacerme un salto aquí Ah, no Fuck A ver Chispazo ¡Toma! Cómeme los huevos Dame esa flecha pa' acá ¡Ah! Me parto pa' ti ¡Ole, ole! ¡Ole los caracoles! Señor, ahí, ahí Asorbe cosas Se va a hacer enorme el niño al final Se va a hacer gigante de tanto absorber cosas Oh, desaparece, tío Hubiese estado bien que se quedase por ahí algún resto ¿Sabes? ¡Bien! ¡Ole, ole los caracoles, tío! ¡What the fuck! Y se cierra el juego Super nice No sé si se habrá guardado o no Sí, ¿no? Está muerta Vale, menos mal Sí se ha guardado, sí Vámonos, vámonos No sé por qué se ha... No sé por qué ha craseado ¡Qué movida, tío! Bueno, por lo menos un enemigo menos Vamos a intentar al Yetako ¡Oh! Igual si lo hago así Le puedo reventar, ¿eh? Es que es rápido, ¿eh? Parece que no, pero es rápido el puñetero Yeti La putada a los hielos estos que caen, macho Mira, es que te dejan ahí como pillado, tío Joder Joder, tío ¡Qué rápido es! No, esa estrategia no quería probar Joder, macho El puto Yeti este Que no me lo voy a cargar en la vida, ¿o qué? Nada, nada Así no hago nada Voy a prender la musiquita esta al final ¡Toma, Yeti! ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado, eh? Cerdaco ¿Me devuelves mi flecha? Muchas gracias Un ludo supositorio guapo le he puesto, ¿eh? ¿Sí o no? Ole, ole los caracoles De lujo, macho De lujo Sí señor ¡Hala! Mírale Qué a gusto ha caído Ahí te quedas Pa' toda la vida Venga, hasta luego, ¿eh? Joder, chaval Vale Ahora tengo que subir Porque Imagino que el siguiente boss Que creo que es el último de esta zona Está por aquí arriba Me parece Pues ahí en el medio Espérate, espérate Baja, baja Baja que voy a subir por las escaleras Venga Por aquí Hay un huequito Subimos Y aquí está, ¿no? Es esto El problema es ¿Cuál es el punto débil de este bicho? No lo sé No sé cuál es su punto débil, ¿eh? Este sí que no lo sé, tío Ahora sí que lo sé Ahora sí que lo sé Vale, pero es complicado, ¿eh? Ahí, 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 ahí Espérate Devuelve A ver ¡Toma, monstruo! ¡Me descojono! ¡A la zona de la nieve! Superada Creo Ahora me imagino que debería ir a la zona de la lava O algo de esto Cambiar de zona ¡Qué bien! ¡Joder! Bastante bien El Yeti ha costado, ¿eh? El puto Yeti ha costado, tío ¡Hala! Hasta luego, ¿eh? Vale ¿Ahora qué debería hacer? Irme a la zona de... De tal Esto ya está todo hecho Míralo Me los marca todos, tío Por ahí no creo que haya nada más Y si subo más por aquí O sea, quiero decir A ver Una cosica Por aquí no hay salida A otro lado, ¿no? No Puedo subir por ahí Escalar Espérate Baja rodando ¡Ah! ¡Cómo rueda el capullino este! ¡Realismo! Por aquí A ver No sé si aquí habrá algo, ¿eh? La verdad Nada Mira, aquí hay una cueva ¿Qué tendrá esta cueva? Vamos a asomarnos A ver Me ¿Qué es esto? ¿Esto no es nada? Qué extraño Toma Toma No es nada esto What the fuck ¿Y pa' qué es esto entonces? ¿Que es un mapa o algo? No parece ¿Cómo caen hoy, eh? Sí, sí, macho ¡Poder! Menos mal Pero no sé para qué es esa cueva La verdad Por aquí no hay nada Esto es una explanada muy grande de nieve Que no tiene nada más Si vengo para este lado, ¿qué pasa? ¿Hay algo por aquí, condío? No Bueno Pues me imagino que la zona de la nieve está hecha Quiero yo entender Ahora me tendré que volver Irme para la de... Espérate Que hay bolitas de nieve Como bajo, entonces ¿What? ¿Puedo bajar? Vale, sí ¡Ah! Súper taladradora el niño este A ver Para el otro lado hemos dicho que no había nada Entonces tengo que volver Es que no me quedan más cojones Míralo Si es que no... Realmente esto ya está hecho Vale, bien Y si vengo para acá no hay nada Me tengo que meter aquí, ¿no? A ver Y sí, irme de aquí Irme de la zona de nieve Mírale como rueda ¡Ole, ole! ¡Ándale, ándale! Ahora voy a intentar buscarla de la lava Lo que pasa que, claro ¿Cómo coño sé yo Si en una sección no me falta nada? O sea Eso sí que no lo entiendo La verdad ¿Por aquí hay algo secreto? ¡Ey! ¡What the fuck! ¡Anda! ¿Qué cojones? Digo que he encontrado un secreto Pero qué va Es una pared ahí invisible Porque sí No tiene nada más Vale Estamos aquí otra vez En la zona esta Que parece la zona central El problema es ¿Dónde voy ahora? A la zona de lava Debería ir realmente Tampoco me acuerdo Por dónde pasé Madre, si me tiro por la cascada ¿Qué pasa? Se pega el ostión del siglo A ver ¡Ah! No te puedes tirar ¡Jeje! Muy bonito Lo veía yo eso Muy bonito Sí ¿Dónde estaba la zona de la lava, tío? Ah, esto no te indicaba Esto no te indicaba No, esto no te indicaba nada A ver What the fuck Vente para acá Vente para acá Vamos para arriba Yo qué sé Por aquí mismo Para arriba Sí, sin parar A algún lado llegaremos Supongo ¿Esto qué me indica? ¿Las zonas? Es que no puede ser O no puede ser O yo no lo entiendo Espérate Eso parece ser la puerta Que hay que abrir Cuando me haya cargado A todos los bosses ¿Y esta planta? Joder, la he visto ahí Muy definida Tan quieta Vamos para acá Para la zona boscosa A ver qué hay por aquí ¿Alguna zona llegaremos? Supongo yo Tarde o temprano Después de pasear Y pasear Y pasear Vale, estoy viendo por ahí Muritos y cosas ¿Esto qué? Son entradas Vale, aquí hay dos bosses Derecha e izquierda Y para arriba ¿Qué habrá? A ver No, tío Esto es rollo Como en el Zelda Esto es como en el Zelda Tío Te metes Y hay varios caminos Que eliges el correcto Avanzas Que no A volver a empezar ¿Ves? Míralo Como en el Zelda Macho Igual ¿Ves? Que cabrones Ay, 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 ay Impressive A ver Muchas, muchas gracias Impressive Puchiki Ahora es un Survivor Pues muchísimas gracias Puchiki Bienvenido O bienvenida Vamos a ver Vamos para arriba Y luego me he metido A la izquierda Pues ahora vamos a probar Para la derecha Y me como un mojón Bueno Pues hemos dicho Para arriba Y para arriba otra vez Supongo Porque es que si no, macho Oh Unas setas Las setas No hacen nada Las setas Vale, las he visto Y tan grandes Me han llamado mucho La atención Esto si es un boss Mira la pazoseta Ay, que viene la seta Cuidado What the fuck Tiene truco Tiene truco la seta Cuidado que la seta Tiene truco Cuidado Vale, los tira en cruz Los tira en cojones De Mahoma Cada vez los tira De una forma Que cojones Vamos a disparar la seta Recojo esto Salto para acá Y me como un mojón Venga, allá van unos cuantos mojones Ala ¿Qué hace? Ay, casi La podía haber pillado ahí Pero fácilmente además Ay Uy, 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 uy Uy, qué moco llevo Compañero Pero bueno Ay Ay, su puta madre De la seta me aplastó Misae, Misae Mira que seta Cuidado, cuidado Aquí viene la seta La seta mágica Uy Uf Uf Qué cerca ha estado eso, eh Devuélveme Madre mía Es que ha cogido velocidad Al caer Yo creo que se ha dado impulso No No Me cayó encima Toma Me ha dado una opción Es que te cae O sea Te salta encima Súper suave Y luego hace Coge impulso Para tirarse Qué fuerte Vale Cuidado Que viene A tomar por culo La seta Toma ya Seta ni hostias Mira dónde la he matado En la entrada Macho En la puñetera entrada La he matado Madre mía Pone por ahí Se ha dado Se ha dado bien Al final Después de muchas muertes Que te puñalo Que te puñalo Vámonos de aquí Seta de los cojones Tío Ah Mira lo Para lo que es La entrada de arriba Vale Vamos a ir probando Vamos a probar arriba Primero Pues va a ser que no Vale Pues vamos a probar Por abajo Entonces A ver Pues va a ser que no Va a ser por la derecha O sea Recto Venga Pues recto Vámonos recto Para allá Venga What Ah volviendo O sea Derecha Izquierda Anda Pues sí 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 que es así Sí Y aquí ¿Qué va a haber? Otro boss Hmm Miedo me da Miedo me da El boss A ver Que nos encontramos Aquí Que cojones Tío ¡Piedra venenosa! ¡Ay! 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 ¡Que va para el otro lado! ¡Que va para el otro lado! ¡What the fuck! ¡Que me absorbe! ¿Pero por qué? ¡Hala! ¿Qué es? ¿Cuando absorba? Yo creo que es cuando absorba No sé lo que habrá que hacerle a este boss La verdad No lo sé Mierda Me he dejado la flecha ahí ¿Igual es cuando hace eso? Igual Pero no sé exactamente Cuando hay que darle, macho ¡Hostia! ¡Ay! ¡Que me enveneno, tío! ¡What the fuck! ¡Anda! ¡La abre, macho! ¡Ay! ¡Que me enveneno! ¡Me morí! ¡Me morí! ¡Me morí! ¡Me morí! Vale Ahora está abierta Ahora hay que hacer lo mismo Solo que ahora hay más veneno ¡Ahí va! Estoy mirando para donde no tengo que mirar, tío Estoy mirando el veneno ¡Flipas! ¡Ay! ¡Que me pilla! ¡No! ¡Hijo de fruta! ¡Vale! Cuando se levante ¡Paso! ¡Ah! ¡Que se cierra! ¡Como tardes mucho! ¡Flipa, macho! ¡A ver, señor! ¡Que eres muy cansino, tío! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me ha matado con el veneno! ¡La madre que lo parió, tío! ¡Ay! ¡Casi, tío! ¡Casi! ¿What? ¿Qué coño he hecho ahí? ¡Ah! ¡Que le puedes cortar los centaculeidos estos! ¡Mejor! Vale, voy a ir para el otro lado mejor Yo creo que Ahora la puedo pillar Si lo hago bien No, se ha cerrado Justo en el último momento Se tuvo que cerrar Cortale otros pocos Y me mata con el que le queda No me jodas, tío Y si yo toco los tentáculos que le he cortado ¿Me matarán? O sea, ¿me harán daño? Bueno, ya Ya lo puedo comprobar Yo creo que sí, eh Yo creo que hacen daño ¡Buah! Perdón por el grito ¡Ay! Como te caiga el tentáculo A na Te engancha Venga ya No me lo puedo creer ¿Me lo devuelves? A ver Ahí, ahí Gira para el otro lado Eso, eso Así me gusta Eso me gusta Porque yo ahora llego y te hago ¡Hija de puta! ¡Pólvora! ¡Ole, ole! ¡Los caracoles! Ya estaba bien Ya estaba bien ¡GG! Joder, tío Después de yo no sé cuántos intentos Pero bueno ¡Ole, ole! ¡Ole los caracoles! ¡Hala! Ahí te quedas Hiedra venenosa de los cojones Hasta luego, eh Ya nos vemos en McDonald's Y eso Vale Y ahora tengo una duda Espérate Si yo vengo por aquí Vuelvo para acá Y en vez de para arriba Voy para abajo Que vuelvo al mismo sitio Ah, sí Y para la izquierda Supongo que también ¿Verdad? A ver Por probarlo Por curiosidad Más que nada Yo soy muy curioso Para estas cosas Nada, nada Vámonos del bosque Se acabó el bosque Venga, hasta luego Vale Y si ahora me vengo Bueno, hay que bajar primero Vale Pues esta zona ha sido Complicadilla Pero por la planta Que es muy pesada, tío Para acá no parece que haya nada Vale Por aquí tampoco A ver Por aquí Por aquí parece que vamos a otra zona Creo Creo y quiero entender Que vamos a otra zona Vamos a ver Mira, esto es para escalar Y si yo escalo por aquí ¿A dónde voy? Es difícil Dificilísimo el juego Es complicado ¿Sabes lo que te motiva Y lo que te pica en este juego mucho? El tema de que los matas de un tiro ¿Sabes? Ellos a ti también Pero Le pillas el punto débil Y adiós vos No es como otros juegos Que Le tienes que dar 20.000 opciones Y eso también me gusta No sé Me parece molongo A ver Puedo bajar más Pero no sé si habrá algo O venirme para acá Y si me vengo para acá Hay aquí un pilar muy sospechoso Ah, pero no es nada Mira, aquí hay otro punto de control Vale, habría un boss para allá Y otro boss para allá Así que De lujo Y poco más Gente Hasta aquí Bueno, ya habéis podido ver Que La serpiente El bicho este acuático Submarino Se ha dado bastante bien De hecho, si no me equivoco No lo hemos cargado a la tercera O algo así Pero el Yeti Ha sido impresionante O sea Qué difícil Es el canalla Al tener el punto débil Justamente En el ojete Básicamente Es muy complicado Acertarle Pero ya habéis visto Que el truco está En esperar a que ruede Ponerte detrás de él Y rápidamente Disparar una flecha Ahora es fácil de decir Pero luego no tanto de hacer El boss de piedra De la zona de la nieve Bastante sencillito Lo único que hay que tener cuidado Con los rayos de hielo Y esperar a que le rompan Los dientes Suena un poco mal Y un poco fuerte esto Pero es así Y luego en la zona del bosque La seta Es un poco complicada Aunque es cogerle el rollo Cogerle el rollo Donde va a caer Según va girando Y apuntarle al ojo Y fuera Y la planta esta gigante Ha sido espectacular O sea Que si sus tentáculos Que si el veneno Cuidado que va girando Que si estás sorbiendo Por el lado contrario Donde estás tú Para poderle abrir el pétalo Espectacular Menos mal que al final No la hemos podido cargar Y no la hemos quitado de encima Y seguramente En el siguiente episodio Vayamos a la zona de la lava Porque yo sé que hay una zona de lava Pero no sé luego Si habrá alguna zona más O por donde habrá que tirar Eso lo veremos En el siguiente episodio Por hoy Por mi parte Poco más gente Espero que os haya gustado Y ya sabéis que en breve Tendremos más Canal de Twitch Abajo en la descripción Os lo estoy dejando Donde casi todas las tardes Estamos en directo Y poco más people Espero que os haya gustado Y cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chavaletes Cuguitas